En el año 1627, en tiempos crueles de la Santa Inquisición, unos sacerdotes infames condenaron a muerte a una mujer por amor. En la hoguera se oye un grito, una amenaza que se vuelve una venganza, una promesa entre fuego y dolor. Poco a poco va cayendo el cuerpo al fuego, calcinado, condenado a morir así en el nombre de Dios. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condenas, es un grito de amor. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas, que condenas, por las noches, entre llantos, entre quejas, todo el pueblo entero. Escucha lo que hacen lunas, muchas, hace más de cuatro siglos pasó. Se oyen voces, ruidos, pasos, risas, cantos, gritos, quejas de alguien que murió por amor. Oh, 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 entre llantos y entre suspiros, de alguien que arrastra herido por el suelo un dolor. Oh, 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 un alma buena enamorada, un alma en pena ilusionada, busca todo, encuentra nada y quiere lo que dejó.